Esta vez, doctora, no tendré ningún miedo, ni siquiera miedo a los impuestos. Hasta un millón de pesetas semanales no paro. Y si alguna mujer intentara recordar mi pasado miserable, le compraré un consolador de oro. Todos los hombres quieren ser Dios, no es tan grave. Gracias por ver el video.